Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Telegram. También visítanos en www.julyjosh.com Consigue las pistas de estas canciones y mucho más. El grito que ardiente exhala nuestra fe, tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, reinarás, dulce esperanza, que el alma llena de placer, habrá por ti, paz y bonanza, felicidad, habrá doquier, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, reinarás, dichosa era, dichoso pueblo, con tal Rey, será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será, nuestra ley, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, tú reinarás, toda la vida, trabajaremos con gran fe, y al realizar, y ver cumplida, la gran promesa, reinaré, reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, tú reinarás, reina ya ahora, en esta casa y población, ten compasión, del que te implora, y acude a ti en la aflicción, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, reinarás, 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 este seguido, que ardiente exhala nuestra fe, reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste, reinaré, reine Jesús por siempre, reine su corazón, en nuestra patria, en nuestro suelo, Que es de María la nación En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación Rey de Jesús por siempre Reine su corazón En nuestra patria, en nuestro suelo Que es de María la nación